¡Ay Dios mío! ¡Madre mía! Hay momentos donde se me cerraba la garganta y no podía ni expresar palabra ¡Hola papirrines! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Bueno, tristemente en el día de hoy vamos a ver unas imágenes que nos despertamos Creo que fue el día 8, ¿verdad? El día 8 de septiembre, allí fue el día 7 Y tristemente digo porque recibí muchos mensajes por Instagram De personas que me dijeron que había habido un temblor de gran escala Que la verdad, siempre que ocurre este tipo de cosas, te ponen los vellos de punta Hasta qué nivel te sientes insignificante, puedo decirlo de alguna manera Pero luego, checando datos, la verdad es que es algo loquísimo Porque estamos hablando del sismo que ocurrió a 15 kilómetros de Acapulco Más o menos, en la zona de Guerrero Eso es, y la verdad que digo que te pones los vellos de punta también Porque era de 7.1 grados, o sea, de los más altos, ¿no? O sea, creo que lo clasifican como por medio, alto, grave, muy grave o algo así Y está en el top, o sea, quiero decir Aquí no estamos acostumbrados a que haya terremotos Para nada Y 7 de septiembre de 2021 También hubo la réplica el 19 de septiembre del 85 El 19 de septiembre del 2017 Es que es loquísimo ¿Por qué pasa esto, de verdad? ¿Por qué en septiembre? ¿Y por qué en septiembre? ¿Solo septiembre? Otro dato loco Ahora comenzamos a ver el vídeo, las imágenes Que creo que a todos nos van a estremecer y a poner los vellos de punta Pero de verdad que 7.1 fue el mismo terremoto de 2017 Que hubo, no sé cuántos fallecidos Ya, sí Locura, de verdad Un desastre fue Un desastre total, ¿no? Sí Al final, dentro de todo lo malo Creo que nos debemos quedar con la mínima, mínima y mínima parte positiva que hay Así que nada Bueno, vamos a ver esas imágenes, papirines Recordad que este canal es nuevo Agradecemos muchísimo una suscripción Por aquí vas a tener vuestros Instagram por si quieres recomendarnos algún vídeo Y ahora sí, vamos a ver esas imágenes Comenzamos Adelante ¿Qué tal? Muy buenos días amigos y familia de hoy día Gracias por acompañarnos como todas las mañanas ¿Cómo estás, Sara? Buenos días, señora, señor Gracias por estar con nosotros Esta mañana nuestro corazón amanece al lado de las comunidades mexicanas Que están en alerta después de un terremoto con epicentro en el puerto de Acapulco En Guerrero, a ocho millas de este puerto Justo el mismo día del sismo que ocurrió en 2017 en los estados de Oaxaca y de Chiapas Solo en dos horas posteriores se registraron 92 réplicas, la más importante de 5.2 Así es, y obviamente la alerta sísmica sonó anoche en la Ciudad de México Tras sentirse ese temblor de magnitud 7.1 que sacudió, como bien decías, el puerto de Acapulco, Guerrero En ese estado una persona falleció y se produjeron también cortes de energía eléctrica, fugas de gas Y daños en fachadas de diversas estructuras Alarmados, los capitalinos en la Ciudad de México salieron de sus hogares bajo la lluvia Algunos solo con lo que llevaban puestos, estaban preparando para dormir En vivo con lo último desde la capital mexicana, con la crónica de lo sucedido anoche Víctor Silva, ¿qué es lo más reciente que tenemos en información? Víctor, bienvenido Buenos días Aranza y Nacho, los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México Y pues sí, así como ustedes dicen, México amanece entre el susto y el temor de un movimiento telúrico Que es susto de verdad Nos tomó por sorpresa, poco antes de las 9 de la noche comenzaron a sonar las alarmas sísmicas en la Ciudad de México Y otras partes del país, la Tierra se sacudió con fuerza El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sismo tuvo una magnitud de 7.1 grados Y que el epicentro se encontraba a unas 5 millas cerca del paraíso turístico de Acapulco en la costa del Pacífico Tuvo una profundidad inicial de 78 millas Y de acuerdo con Protección Civil se registraron al menos 92 réplicas Incluida una de magnitud 5.2 Qué locura, 92 réplicas Los daños son materiales La única muerte reportada hasta el momento fue la de un hombre de 19 años Identificado por las autoridades como Eleodoro Hurtado Quien falleció en el Estado Mexicano de Guerrero La jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Dijo que no hubo informes iniciales de daños importantes En la capital que se encuentra a unas 230 millas del epicentro Además, alrededor de 1.6 millones de clientes estaban sin electricidad en la Ciudad de México Y en los estados de México, de Guerrero, de Morelos y Oaxaca Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que no hubo daños significativos en el país Y en el Estado de Guerrero, donde se ubica el epicentro de este martes, Nacho Aranza Este terremoto sacudió a México un 7 de septiembre Igual que hace cuatro años de 2017, los recuerdos sin duda Pues se sienten vivos, se sienten frescos ¡Qué locura! Es que es lo de los días, Víctor De aquel otro terremoto con epicentro en el centro de la República Mexicana Que causó, pues, cientos de muertes en la capital Claro, cómo olvidarlo, ¿no? Y además, con antelación del otro terremoto del 85 Víctor, te preguntamos, ¿cómo viviste esos momentos En cuando comenzaron a sonar esas alarmas sísmicas? Es que escuchar eso te tiene que poner nervioso Pues sin duda, con mucho temor Ya no es lo mismo después de haber vivido los dos terremotos De 2017, del 19 de septiembre y del 7 de septiembre Sin duda se siente mucho temor Nosotros, pues, yo me encontraba ya a punto de descansar Cuando empezó a sonar la alarma El sistema de alarmas de la Ciudad de México, pues, sí funciona Funcionó esta vez, empezó a sonar y todos salimos Ya todos, como dicen, en pijama Hay que recordar que es importante que estamos en medio de una pandemia Y muchos lo hicieron sin cubrebocas Asustados estamos, pero así amanece México Aranza Nacho Con mucho susto, pero agradeciendo a Dios Que todos nos encontramos bien Eso es lo importante, yo creo Y así siga el asunto Por supuesto, todos están en alerta por las réplicas Víctor, muchas gracias por este reporte Efectivamente, es de verdad paradójico Septiembre, el mismo día en que se registran estos sismos En 2017, en Oaxaca y en Chiapas A 12 días de otro terremoto Que ocurrió también en 2017 32 años después del sismo de 1985 Pero bueno, seguimos en México Porque hay mucha información desde allá Bueno, hasta ahí hemos visto como una parte, digamos, informativa De típico televiario, de típico matinal Ahora vamos a pasar a ver unas imágenes Digamos, creo que son grabadas Según me han comentado por alguna persona Como puede ser nosotros La verdad, tengo bastantes sentimientos encontrados Sobre todo por lo de las fechas Por cómo se produce La verdad es que, no sé, no consigo cuadernos No me imagino cómo os tenéis que sentir todos vosotros, sinceramente Así que nada, vamos a ver esas imágenes La locura esta, por favor De las luces Mucha gente decía que se producía Por los propios cables Que se chocaban unos con otros Otras personas decían que eran Los cristales debajo de la tierra Eso es, fenómenos naturales Pero que se daba cada Una vez cada, no sé Como un porcentaje bajísimo de veces Sí, pero que en el otro también debieron verse Sí, en el de 2017 En el que fue fuerte, sí Claro, pero en el del 2019 Claro, eso es No mames Sí, sí está pesado Aguas, sí está pesado Sí, sí está pesado Sí, sí está pesado Dios mío, por favor Estoy dentro de una casa Uy, qué fuerte, ¿no? Uf Madre mía Es que parece como el apocalipsis Parece como Es que esas luces No ayudan nada Que te pongas tranquilo Ay, no mames Frank Mira cómo se mueve Todo está bien, Frank Ay, no mames ¿Por qué nos quedamos, güey? ¿Quién piensa que va a pasar esto, verdad? Todo está bien Todo está bien Nunca piensas que va a ser así de fuerte ¿Ya viste los rayos azules Que se ven en el cielo? Ay, güey Mira los rayos azules, güey Se ven como tornasol Es que dura mucho Justo es lo que hice Cuando tiembla Según tengo entendido Creo que un minuto y pico duró Por ahí más o menos Se te tiene que hacer eterno O un minuto por ahí, me suena Se viste una intensidad débil, güey Madre mía Y cómo mantienes la respiración Y cómo te mantienes tranquilo En esta situación, ¿no? El color tornasol De todo el cielo Increíble, güey Puta madre Se acabó, ¿verdad? Me está dando una angustia Te lo prometo La pregunta se acabó Pero todavía se mueve mogollón Dios mío Esto fueron personas que estaban ahí Es un método de transporte, ¿no? Sí Y se quedaron ahí atrapadas, ¿verdad? Míralas Ay, Dios mío Madre mía Ay, Dios mío Se está veniendo mucho Tranquilos, tranquilos, tranquilos Claro Ay, discúlpame todo el barrio No pasa nada No pasa nada Tranquilos Tranquilos No pasa nada Madre de Dios Es que te tienes que Si cunde el pánico Es que te mueves más Y te pones nervioso, ¿no? Qué complicado vivir esto Las sombras, ¿no? Esto es Esto es una locura O sea, ¿cómo se produce esto, por favor? Y el ruido, ¿eh? La La sirena La alarma está preparada Para que se escuche Perfecto en cualquier parte Entonces tiene que ser De esta De esa dimensión De este sonido, ¿no? Se supone que suena 30 segundos antes De que empiece Wow Sí, creo que te avisa, ¿no? Papirrines, por favor Del movimiento telúrico Eso es ¿No? Es el terremoto El movimiento De noche Lloviendo La luz La alarma Madre mía Mira las luces Increíble Dios mío Es como rayos al final, ¿verdad? Sí Como que Yo al principio pensaba Que eran rayos de la lluvia De la tormenta Sí Guau, la alarma, ¿eh? El sonido impresiona Sinceramente Aquí no hay nada parecido No conozco nada parecido Madre mía Madre mía Están en una azotea En una azotea, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que fue muy fuerte Entonces los que subieron arriba Igual pensaron Que era una mala decisión ¿Sabes? Tranquilo, tranquilo Guilmar ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Ya me arriba güey Sí, güey Mira No pasa No manches Eso fue la luz Y luego te quedas sin luz Buah Buah Es que parece una guerra, parece la... Sí, sí. Dios mío, Dios mío. Eso. Bueno, la verdad es que imágenes bastante, bastante impactantes. Sinceramente, hay momentos donde se me cerraba la garganta y no podía ni expresar palabra, sobre todo cuando noto la angustia de las personas. Me pongo en su piel un poquito empático con las personas y ver que lo están pasando tan mal. Sinceramente, no encuentro palabra para describir eso. De verdad, de verdad. No me imagino lo que tiene que ser vivirlo in situ, sentir eso. Y no solo sentir eso, gracias a Dios, nosotros no tenemos el recuerdo, no vivimos el de 2017, no hemos vivido ninguno, pero se te va como acumulando todo, ¿verdad? Claro, tú imagínate que te vienen esos recuerdos. Claro, es que al final se te mezcla el recuerdo de 2017 con el de... Todos, o sea, es que al final... ¿Cómo gestionas eso? De verdad, alabo mucho a las personas que piden calma, tranquilos, por lo menos, para mantener un poco... Que al final no depende de nadie que pase algo o no pase nada, porque no puedes hacer absolutamente nada, más que seguir las normas que hay, dónde colocarte, dónde no colocarte, salir, no salir... Es que, ¿qué? No puedes hacer nada, ¿no? Aparte, nadie se esperaba que fuese tan fuerte, yo creo. Claro, entonces estás con la duda de, pues, los que subieron arriba, que luego dirían, igual era mejor echarse para abajo, que no pasó nada, pero ese minuto que dura y tú estás ahí arriba, la tensión que te tiene que crear, ¿sabes? Los nervios en el cuerpo tiene que ser... Ese minuto debe ser el más largo de tu vida, vamos. Totalmente. Así que nada, poquito más papirrines, la verdad es que lamentamos muchísimo de corazón que pasen este tipo de cosas, ojalá... No se repita. Eso es, de nuestra mano, de mano de cualquiera hacer algo y evitarlo, pero lamentablemente es así la naturaleza. Es la naturaleza, sí. Totalmente, no sé, la verdad es que no sé. Nos alegramos muchísimo de corazón que haya quedado solo en casi, casi, digo casi porque ha habido un fallecido, daños materiales y de verdad que ojalá de corazón que no vuelva a pasar. Nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, papirrines, sinacheros, sinacheros.